Modos fácticos, saludos a todos Estamos aquí en Guglandia Modos Fafos Y cuando SerTron Diga que saltemos Saltaremos, estamos en Fortnite Escuadrones ¿A dónde queréis que vayamos? Madre mía que cabrón, como si me conocían los nombres En la esquina más lejana, ¿no? O el pueblo este pequeñito de aquí Que es la granja Vale, el templo, básicamente Un cofre, ¿dónde? Sí A ver si puedo llegar hasta el cucho Uff, un cofre, ¿dónde? Es que son aleatorios Bueno, pues bueno, está ahí Más o menos, de todo En serio Un escopeto 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 O sea, que quieres que yo vaya a Franco, ¿no? Yo tengo un revolver, pero es gris, así que no te interesará No, tengo ya uno, gris Perfecto He estado dentro del ojo, pero tampoco te gracia por mucho, ¿eh? Un cofre El sorbete es que cura, no es escudo, ¿no? Solo que cura Mira, este es mejor, ¿no? Merece la pena el cambio Hostia Como esta se salga bien y vayamos de francotirador Si no me pillan A mí, por ejemplo Soy ansioso No sé, aquí no hay ni un enemigo, ¿eh? No sé si estamos solo los cuatro ¿Esto hay que? Hay que, tío A ver si ve Ay Coge, cógelo No lo quiere No, no lo quiere Se ve que no sé usarlo Tendremos que movernos Tendremos que movernos A ver A ver si me voy a dar ahí A ver si es que quiere Se ha tirado ahora Me cago Ojalá es que estoy subiendo Yo creo que estos quieren caerse aquí Seguirá looteando ¡Ve! ¡Has costado el cofre! No sé si será aquí Voy a caer a mi Lo dije ¡Guau! Y esa es la que te gusta a ti, ¿no? Esto se cierra Pero sigo estando en zona ¡Hala! Por la culla que me han que venir Creo que Ninguno lo quiere Sí Lo quiere uno Voy a meter los fusiles ¿Quién es un fusil silenciador? ¿Verde? ¿Quién? Tú No sé qué era Yo estoy aquí con los franco Pero es que no ve a nadie Estamos en un sitio abandonado De la mano del creado Eso es el creador del juego ¿Dónde crees que va a haber peleado? En polvo y polvo viento Piso picado Yo voy a intentar subir Yo voy a intentar subirme por aquí A lo más alto A ver si va a alguno, ¿sabes? Aquí lo que estamos haciendo Es coger material Aquí hay una mina, tío Granada de impulso Arma rara Eso te impulsa la lanza Y es como si fuera el salto Esto es de los metodicos Creo que les gusta mucho Recoger materiales Sí Bueno Vamos con ellos ¿Dónde están? A la izquierda Yo estoy aquí en la montaña Trevando No hay enemigos Siquiera al horizonte O sea que imagina Vamos a matar Nada Están cogiendo todo, tío Sabes que no se notan Por dónde van Madre mía Se están creando deforestación El ojo de la tormenta Se cerrará Ya la hemos liado No, pero claro Nos queda aquí Si, si, si Ahí luego nos pillan ¿Qué hacemos? ¿Vamos tú y yo Hacia la zona sana? ¿Se ha apuntado a alguien ya? Sí, está todo abierto ¿Vamos hacia la zona segura ¿O qué? Vamos a pegar a esta gente Vale, eso A las de materiales Si me hay no Esto está desierto Pues dónde está la gente No lo sé Seguro que era pasar Como a nosotros antes Está en una casa Vamos a ir a una punta Y le sale a otra punta ¿Sabes? El círculo Esto a veces suerte Te tira por un lado Y luego te manda Al otro barrio Te mueve Venga, espandai Yo voy aquí Con el francotiradora Pero aquí no veo un alma Me ha bajado aquí en Berville Y dice Tienes uno delante Pero es que yo no veo nada Dily ¿Fuér Robot? ¿Fuér Bombard? ¡Vamos! ¿Fuér Debido ¡Vamos! Si nos pusiéramos en un sitio alto Ahí estamos, yo llevo la Franco Me estoy pensando en subir para arriba Una arma azul, pero una pipa creo Aquí Aquí me he cocido un fusil de asalto lila La casa abandona vacía, la cárcel vacía Estamos subiendo puestos, ¿no? Si ¿Te han dado? Yo tengo una Nada, me había parecido que te habían dado Tu personaje ha brillado Ah, vale Llegó a ti Franco, que está el último Franco, que está mirando todos los mapas A ver si vean como A ver si vean, no sé Todas mis armas son verdes Todas mis cosas son verdes y lilas Aquí tengo un cubo Mira, un fusil táctico y venda Pues me voy a quitar Otra escopeta azul Una escopeta corredera Estoy con el striker este Llevo todo el equipo azul Menos las venda El lila es más o menos que el azul El lila es más que el azul Es gris, verde, azul Lila, que es el épico Y ya en la lanza Que es el legendario Vale, pues mi francotiradora Y mi metralleta Son épicas Ostras ¿Qué está disparando? Es pin Pero no hay nadie Eso es porque ha visto a alguien Si vea que hay estructura de allá arriba Hay alguien construyendo Eso es lo que he hecho yo antes Tacones de la partida Que puta, por reforma de lanzamiento Si Para que no te pillara el striker Voy a disparar a ver si veis a alguien Pero luego no agregató el tiro Aquí veo algo épico El de Valking No me voy con esto Creo que es un minibun ¿Es un minibun? ¿Qué eres? ¿No está cohetes? Pues ir de asalto Pues ir de asalto Ya se va a cerrar aquí Básicamente, ¿no? Si Es para coger una montaña ¿Qué te parece? ¿Me pongo en la montaña? Es que tengo aquí una montaña Madre mía Esta gente se va Y yo he construido ahí Tres cosas para nada Muy bien Se van Me cago en la leche Y yo ahí que me voy a subir a la montaña Que me va a costum... Estaba protegiendo la casa de antes Si Y al final no hay Y ahora es que al final me pillan a mí solito Oh, Dios mío Me estoy quedando atrás Me van a romper Se ha cerrado otra vez Déjame entrar, cabrón Déjame entrar, cabrón Déjame entrar, cabrón Déjame entrar Mira, ahí veo a uno ¿Dónde hace un día? Entre 119 Entre 110 En el oeste 319 Allí Veo donde se está cerrando Lo has visto Donde se está construyendo ¿Lo has visto ya? Veo una casa En todo el suelo Claro Allí ¿Lo ves? En todo el suelo Me pone el asco Ah, ya lo veo, coño Hostia, tío Me ha costumido Menos mal Media hora Estaba en... No tengo una granada Son tres Son tres Esto no está pillando Vámonos Vámonos Que nos hemos quedado atrás Eso le ha pasado Como a nosotros Le ha pasado Como a nosotros Antes Se han montado Una base Y ahora tienen que abandonarla Y nos van a venir Por detrás ¿Lo pillas? Porque los tenemos detrás Y les está pillando O sea que Bueno, mira Venimos a la misma casa Donde yo estaba construyendo Ahí Mira, en la misma montaña Que yo estaba Básicamente Si es que Si es que Ya ves Si le da A R3 Que te estoy viendo Que va Paso ahí Tortuga Que te queda atrás ¿Qué hacemos? Nos subimos encima de algo Intentamos disparar Nos metemos ya dentro Con la software Como se va a cerrar aquí Se va a cerrar justo Aquí en todo ¿Qué quieres que salchemos? Nos atacan ¿Sabes dónde están? No se marcan en el mapa Ahí abajo Justo aquí a la derecha ¿Y a nosotros? Están por aquí Solo Hay una trampa Ahí de pincho Toma, uno me ha ido Otro fuera No se tío Pero me la he cargado Muy bien Oye Gente Yo uno que estaba bien vivo Y coleando Gente que podemos ganar Si lo hacemos bien Solo quedan vivos Siete y cuatro Somos nosotros Sí Nosotros son tres Los tres que hemos visto antes Los que yo le he estado disparando Pero no tenía punto Si nos ponemos bien juntos Y nos aliamos A lo mejor hasta ganamos ¿Sabes? No hacemos magistrar De esto O como se llame Hostia La espalda La espalda Están detrás mía Hostia Chabez Que trayazo me han dado Mierda Ahora Pues llevo Pues llevo una escopeta ¿Eh, brocito? ¿Nos vamos? ¿Puedes destruir esto? Hay con aquello Con la nuestra No pasa por debajo Pues si no Por la puerta ¿Qué dicho? Pues uno lleva una escopeta Ha disparado otra vez Uno lleva una escopeta Uno lleva una escopeta Y se está hinchando Dispara esto Lanzamisiles No han disparado En la casa esa de mierda Tío Cuando te sale un número grande De la pantalla Es que le has hecho Tú el golpe Le he dado otra vez Eliminado Otro fuera Brocito Me lo he cargado El oro está aquí ¿Qué, brocito? ¿Te gusto más con la francotiradora? ¿O qué? Ya lo veo Toma Me lo he cargado ¡Hostia! Me he cargado el último Tío Me he cargado el último Yo pues que no sé Esto se merece fotaca Esto ya lo puedes subir Por el canal Hostia, chaval Me he cargado el último Y con la franco Esto sí Esto sí da gusto Lo he dicho yo Lo he dicho yo A lo mejor que estás cargado así O así Le he quitado yo un poco de vida A uno le he quitado el escudo Está sa... Está sa... Está sa... Está sa... Del conejo Del conejo